Una trece de la tarde avanzamos con las noticias y miren tras el anuncio del día sin carro en Cali las autoridades anunciaron algunas medidas que se realizarán durante la jornada para medir la calidad del aire y del ruido. Durante el día sin carro que se realizará el próximo 22 de septiembre de 7 de la mañana a 7 de la noche las autoridades ambientales afirmaron que realizarán estudios de ruido y calidad del aire en la ciudad. Tenemos cuatro estaciones de ruido ambiental que están monitoreando 24-7 toda la emisión de ruido sea que provenga por el parque automotor o cualquier otra fuente generadora de ruido y tenemos nueve estaciones de calidad del aire que también funcionan con equipos de monitoreo continuo es decir, están también 24-7 tomando información en diferentes puntos de la ciudad. En el año 2019 Cali registró uno de los índices más altos de contaminación del aire declarando la contingencia ambiental. Encontramos que este agosto los niveles son más altos por obvias razones que en la pandemia en 2021 pero significativamente menores a lo que fue el año 2018-2019. Durante la jornada se espera la reducción de 350 kilos de material particulado generado por el parque automotor. Dentro de las excepciones a la prohibición se encuentran vehículos oficiales, diplomáticos, de emergencia y de servicio público. Para ese día el Mio incrementará su capacidad transportadora en un 10% y los taxis operarán sin ninguna restricción.